Yo soy la licenciada en Derecho, Irenia Domínguez Álvarez, del municipio de Vallahonda, en la provincia de Artemisa. Y traigo un tema que se da hoy en día en todas las sociedades y mayormente en los países en desarrollo, que es la implementación de un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado? Cuando hablamos de Estado nos referimos a un concepto político que se refiere a la forma de organización de la sociedad política, económica, soberana, coercitiva, que está formado por un conjunto de instituciones con la función de regular la vida cotidiana de determinado territorio, de determinada nación. Históricamente el Estado siempre no existió. Hubo una época en que la sociedad, o sea la civilización, se encontraba en un Estado natural de libre albedrío, donde las únicas normas eran la del deseo y la de la fuerza. En este Estado natural, las personas no estaban subordinadas a ningún ente político, no estaban organizadas políticamente, no se subordinaban ni a nadie ni a nada. Sencilla y llanamente, lo que los que influía, o sea, lo que los diferenciaba del resto de los animales, era este libre albedrío, era esta posibilidad que tenían de elección. Podían elegir las familias según quisieran, no tenían que pagar tributaciones, no tenían necesidad ninguna de pagar para las cosas necesarias para la subsistencia, porque las podrían obtener del medio. Pero ¿qué pasa con esto? Las personas hubo determinado momento, en que se sintieron amenazadas por los propios hombres. Entonces necesitaron de un organismo, o sea, una organización por encima de ellos, que los ayudara a defenderse de la invasión de los propios hombres. Es entonces cuando surgen las primeras organizaciones políticas de la sociedad. En la antigüedad no podemos hablar de Estado en sentido largo de la palabra, pero sí podemos referirnos a unas formas de organizaciones muy subgéneres, o sea, particulares, que se dan en determinados territorios, como lo fueron específicamente los imperios persas, el imperio egipcio, el imperio romano, producto de que surgen estas organizaciones. Los hombres, determinados jefes de determinada tribu, como que tenían poder, irrumpían, invadían determinado territorio, muchas veces más delimitados porque no existían fronteras, sin importarle el sentido de vinculación cultural que tenían las personas sobre su terruño, sin interesarle la cultura, la tradición de esos espacios de tierra. Ahí instituían de una manera coercitiva la fuerza y el dominio, que muchas veces estaba basado, según ellos, en normas y mandatos religiosos divinos. ¿Qué pasa con esto? Sucede que en la modernidad, en Europa, trascienden una serie de cambios que no solo van de lo económico, a lo político, a lo social. Dentro de ello, tenemos el surgimiento del Estado moderno, para los siglos XIV y XV. ¿Cuándo es que surgen los Estados modernos y por qué surgen los Estados modernos? Bueno, los Estados modernos, primero que ya tenían un territorio delimitado por fronteras, tenían una población más o menos constante y tenían un poder sobre, disculpen, ese terreno. Estos Estados modernos surgen de, los señores feudales deciden delegar, o sea, dar a los monarcas, a los reyes, que estaban muy interesados en centralizar su poder, una parte de sus tierras a cambio de determinados privilegios. Es aquí donde surgen las primeras formas de organización política, que fueron las monarquías que transitaron desde autoritarias hasta absolutas, con el ejemplo de Francia del siglo XVII, con el rey Luis XIV y la famosa frase, el Estado soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el poder de ese rey, o sea, en el poder de ese monarca, estaba concentrado toda la autoridad sobre el pueblo. Era el monarca, de una manera coercitiva, el que establecía las reglas del juego, que casi siempre eran en beneficio propio y nunca estaban subordinadas a los verdaderos intereses del pueblo. Con una crítica contundente que surge a este régimen monarquio, perdonen la dificultad, surge lo que es el Estado liberal burgués. El Estado liberal burgués es la respuesta a las necesidades del pueblo. El pueblo pedía a gritos que se establecieran las reglas del juego para tener un marco jurídico seguro. Entonces, a partir de un triple proceso revolucionario que se da encabezado por el triunfo de la revolución norteamericana, a la que le sucede la revolución francesa en el 1789, y seguido a esto la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que más adelante vamos a profundizar en estos temas, es que surge el Estado liberal burgués. Pero junto con este Estado liberal burgués es que aparece lo que es un Estado de Derecho por primera vez. Este Estado de Derecho, como bien dijimos anteriormente, podemos enmarcarlo en el surgimiento del Estado liberal a partir de dos elementos fundamentales. El primero, el imperio de la ley. Por primera vez los ciudadanos habían logrado que se establecieran por escrito las reglas del juego. Y el segundo, la vinculación estrecha entre Estado y Derecho, desvinculándolo, divorciándolo de todas estas concepciones religiosas que había anteriormente. La primera plasmación política textual de este proceso intelectual, o sea, donde por primera vez se ve textualmente escrito el proceso de surgimiento de un Estado de Derecho, lo tenemos en la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica es el primer país de América que logra desembarazarse de la colonia británica. Y cuando logra alcanzar la independencia, declara esta independencia a través de un documento que marcó historia y pauta en lo que serían los demás documentos que posteriormente reflejarían los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué podemos decir que mediante este documento es que se declara lo que es un derecho o un Estado de Derecho? Porque en este documento por primera vez se instituyen dos principios fundamentales. El principio de igualdad y el principio de libertad. Pero a partir de este documento es que se instituye o se crea, o sea, es el documento antecesor a la constitución que después se promulgaría por una asamblea constituyente. En esta constitución, por primera vez en los Estados Unidos, se crearía una república democrática donde existía un presidente, donde existía un congreso, ambos elegidos por voto y este voto libre para todas las personas mayores de edad. Es en esta constitución donde por primera vez se separan los poderes del gobierno. O sea, el gobierno tiene un poder de crear leyes, el gobierno tiene un poder de ejecutar las leyes y el gobierno tiene un poder de dirimir conflictos e impartir justicia. En esta constitución, por primera vez, esos poderes se separan de manera tal que se acabe con el abuso del poder del Estado. Pero tenemos otro documento importante que no solo fue la declaración de independencia de los Estados Unidos y la posterior promulgación de este Estado, sino que tenemos también, después del triunfo de la Revolución Francesa, que este dato todo el mundo lo conoce porque marcó historia, en el 1789 la declaración de los derechos humanos o del hombre, disculpen, y del ciudadano. Mediante este documento, por primera vez, se declararon de una manera universal los derechos que la persona tiene desde que mismamente nace por concepto de derecho natural, que le son inherentes, que le son inalienables, que son indivisibles, que son irrenunciables, que están por encima de cualquier organización política y estatal. Que el Estado no los otorga, el Estado los reconoce porque esto nace con la persona. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano sirvió de prefacio a la Constitución que posteriormente se dictaría en este país, donde se reconocerían también, o sea, se instituirían los órganos de poder del Estado perfectamente diferenciados, o sea, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, con las funciones debidamente separadas. La Constitución francesa de 1791 dio al traste, o sea, terminó con el antiguo régimen que había sido el absolutismo. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Hicimos un poquito de historia hasta aquí, desde el surgimiento de los Estados, vimos lo que eran los Estados en la antigüedad, vimos lo que era el Estado moderno, vimos el Estado liberal, hasta caer en un Estado de Derecho. Entonces muchos se preguntarán, ¿qué es un Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho no es más que aquel que está regido por un conjunto de normas, o sea, están establecidas en las normas las reglas del pueblo. En esas normas están establecidas los principios de funcionamiento y de organización del Estado, que no es más que lo que habíamos explicado anteriormente, que están bien delimitados los órganos del gobierno con todas sus funciones. Pero en estas normas que se derivan de una Constitución, que es Cacta Magna, que es ley fundamental de un Estado, están reconocidos y garantizados a través de las mismas normas y de un sistema de instituciones todos aquellos derechos que son universales, que son fundamentales para el desarrollo de la integridad humana. Esto es un Estado de Derecho. Ahora, concepto básico de Estado de Derecho como tal, tenemos uno aportado por la Organización de Naciones Unidas, que es el organismo que se encuentra por encima del Estado, y otro aportado por la doctrina clásica correspondiente al siglo XIX para la Organización de Naciones Unidas. Y permítanme hacer uso, porque es un concepto bastante extenso de lo que es la informática. Para la Organización de Naciones Unidas, el Estado de Derecho se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, sin excepción de nadie, quiere decir que aquí se ve la igualdad de todo ante la ley. Todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican en independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Y la concepción aportada por la doctrina clásica, que expresa que un Estado de Derecho es aquel que se caracteriza por asegurar en su constitución política la protección de los derechos humanos, la debida separación de poderes, la propiedad privada, la libertad de opinión y el acceso a los tribunales de justicia. Una vez leído textualmente estos dos conceptos, de ellos se deriva, o llegamos a la conclusión, que existe una serie de requisitos que son exigidos para que exista en determinado país lo que es un Estado de Derecho, donde existen normas que rigen la conducta no solo de las personas, sino de todas las organizaciones estatales. El primer requisito exigido, que exista una constitución. La constitución, como bien expresábamos ahorita, es la ley fundamental, la primera de todo Estado. En ella está establecido los principios de ordenamiento y funcionamiento de ese Estado. O sea, en la constitución están establecidas las reglas del juego del propio Estado, para que no existan abusos de poder, para que estos Estados no se conviertan autoritarios. Pero en esta constitución, que es la carta magna o ley fundamental, están reconocidos también todos los derechos del individuo, que van desde la libertad, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, en fin. Todos esos derechos que nosotros, como seres humanos, tenemos por la sola condición de haber nacido así. Pero en esta constitución, no solamente están reconocidos los principios de ordenamiento y funcionamiento del Estado, ni los derechos que el Estado les reconoce al individuo. Porque le habíamos expresado anteriormente que el Estado no otorga estos derechos, que el Estado protege y garantiza el cumplimiento de estos derechos, para que la persona se sienta como tal, como un ser humano digno. En esta constitución deben de estar instituidos, o sea, materializados, una serie de instituciones que son las que van a sostener al Estado de Derecho. O sea, que van a permitir que este Estado de Derecho funcione como tal dentro de los marcos y los parámetros legales establecidos. Pero en esta constitución también debe de existir, como habíamos hablado ahorita, sucintamente, de la división de poder. Y voy a hacer una pausa aquí. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de que el poder es único, que es indivisible, y que es del soberano, que es el pueblo. En un Estado de Derecho, donde existe democracia, donde el poder está en el pueblo, para instituir las reglas del juego, para hacer que estas reglas del juego se cumplan, y para en determinado momento revocar la actuación del gobierno. Pero estábamos hablando, discúlpeme, de que el poder es soberano, de que el poder se encuentra en el pueblo, y que en determinado momento el pueblo lo delega a estas instituciones del gobierno, para que se cumplan todas estas funciones, en correspondencia con lo que el pueblo quiere. ¿Entienden lo que estoy explicando hasta aquí? Entonces, llegamos a la conclusión de que ese poder es indivisible, que lo que se divide son las funciones que el Estado ejecuta, o que el Estado ejerce para cumplir lo que el pueblo quiere que sea. Claro, estas funciones van desde las legislativas, la ejecutiva y las judiciales, y cuando hablamos de funciones legislativas, es establecer las reglas del juego, es escribir leyes donde se plasmen los intereses de la colectividad. En esas leyes va el mandato del pueblo, lo que el pueblo quiere que se haga, que sea justo y que sea para su beneficio. Pero cuando hablamos del poder ejecutivo, nos referimos a las manos del Estado, y les pongo este ejemplo porque el Estado tiene estas funciones de legislar, pero las normas están establecidas, pero es necesario que exista un aparato que las haga cumplir. Entonces, donde viene el órgano ejecutivo, que serían las manos del Estado para hacer valer lo que está establecido. Y cuando hablamos de control judicial, no referimos a los tribunales, al sistema de justicia, a la hora de impartir justicia, debe de ser independiente. ¿Y por qué independiente? Porque no debe estar subordinado a ninguna entidad del gobierno, ni a ninguna ideología en específico. Otro punto importante para la existencia de un Estado de Derecho, que sean reconocidos los derechos humanos. Cuando estábamos haciendo historia hace un momentico, mencionábamos un documento que marcó hito en la historia de la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por primera vez se reconocen todos estos derechos de los que estábamos hablando ahorita, dándole libertades al individuo para que pueda vivir en un ambiente más sano, más grato, más digno. La Declaración de estos Derechos Humanos, después de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es un documento que por primera vez firma la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, producto de todos los crímenes y todos los sucesos que ocurrieron en ese marco histórico que todo el mundo conoce. En esta Declaración universalmente por primera vez en el mundo se declaran los derechos del hombre como inviolables, pero conjuntamente con esta Declaración de los Derechos Humanos, y quiero enseñarles un poquito de lo que es el marco jurídico en esta esfera, se firman dos tratados que internacionalmente junto con la Declaración de los Derechos Humanos, hacen que estos tengan carácter vinculante, o sea que los estados que los ratifiquen tengan que cumplirlos obligatoriamente. Estos pactos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, junto con la Declaración de Derechos Humanos, conforman lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos, y les voy a explicar para que lo entiendan mejor. El país que firma estos tratados tiene que ratificarlos, y cuando hablamos de ratificarlos es ponerlos en sus normas internas, que se cumplan en el derecho positivo interno de ese país. O sea, no es solamente firmar los tratados y dejarlos, como hablamos en buen cubano, en el aire, sino extenderlos a lo que es el derecho interno en la Constitución, de cada estado deben de estar reconocidos esos derechos humanos. Pero no solamente reconocidos, se debe de crear una serie de instituciones, como tribunales constitucionales, partidos que garanticen el cumplimiento de esos derechos humanos, porque entonces serían letras muertas, estarían declarados por gusto en el ordenamiento jurídico de un país. Otro requisito indispensable para que exista un Estado de Derecho es la legalidad de los actos administrativos. ¿Qué es la Administración? Bueno, la Administración está estrechamente vinculada con el Poder Ejecutivo y pone a los órganos del Estado en estrecha relación con los ciudadanos. Desde la media vez que a través de estos órganos ejecutivos, como estábamos hablando ahorita, que son las manos del gobierno, se prestan una serie de servicios en función de la colectividad. Es por eso que la Administración debe estar estrechamente ligada al principio de legalidad. O sea, cuando hablamos de Administración, para que lo entiendan un poquito mejor, estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de los órganos de salud pública, los hospitales, estamos hablando de otras entidades administradoras de justicia, como es el registro civil, estamos hablando de los órganos de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de todas esas entidades que de una manera u otra tienen servicios directos con la población. Si esos servicios se llevaran de una manera arbitraria, fuera de la ley, entonces no estarían claramente establecidas las leyes del juego. ¿Y quiénes estarían en desventaja? Los ciudadanos. No estaríamos delante de un Estado de Derecho, estaríamos ante un Estado de Policía, estaríamos ante un Estado arbitrario, donde existiría el abuso de poder, donde existiría la corrupción, donde existirían las ilegalidades. Es muy usual hoy en día ver cómo las personas tienen que para recibir un servicio dar un regalo a cambio. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Para que exista un Estado de Derecho no es necesario dar nada a cambio para recibir el servicio de la Administración, puesto que la Administración por ley tiene regulado su funcionamiento. ¿Qué tenemos también dentro de los requisitos para que exista un Estado de Derecho? Todos somos iguales ante la ley. Esto es un principio universal del derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que no debe existir distinción entre raza, entre sexo, entre castas, entre estatus jurídicos, que las leyes deben de ser escritas, establecidas, promulgadas, puestas en vigor para todo el mundo en una sociedad. Desde el más pequeño de la casa, hasta el más adulto, desde una persona que no tenga cargos ninguno en el Estado, hasta un jefe de gobierno. Todos somos iguales ante la ley. Ventajas de un Estado de Derecho. Después de haber analizado el concepto de Estado de Derecho, que es un Estado estrictamente subordinado a la ley, de ver los requisitos que son necesarios para que exista un Estado de Derecho, entonces nos damos cuenta que vivir en un Estado de Derecho trae una serie de ventajas que son indiscutibles ante los ojos de la humanidad. Primero que todo, tenemos un marco jurídico seguro y cuando hablamos de marco jurídico seguro, estamos hablando de la certeza del derecho. Las personas van a creer en lo que está establecido, las personas van a creer en la ley, porque esas leyes establecen claramente las reglas del juego. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo hacer? Y las consecuencias de mi incumplimiento. Eso es un marco jurídico seguro. Pero cuando tenemos un marco jurídico seguro, tenemos una convivencia en sociedad más favorable. Las personas se sienten libres de transitar, de expresarse, de comunicarse, de hacer negocios en el mercado, porque tienen asegurados todos sus derechos. No tienen miedo de perder absolutamente nada, ni de que sus derechos, que pueden ser desde económicos, como habíamos hablado ahorita, sociales y culturales, sean violentados. ¿Qué trae también esto? Esto favorece el desarrollo económico, porque cuando tú tienes en un marco jurídico que es seguro, establecida claramente las reglas del juego, las personas pueden invertir con seguridad. Y cuando tú inviertes con seguridad, la economía crece. Aparecen nuevas formas de empleo, aparecen nuevas oportunidades, se elimina la pobreza, se eleva el nivel de vida de las personas. Estas son las ventajas de vivir en un estado de derecho. Ahora, el estado de derecho, como todo tipo de estado, debe de enmarcarse dentro de determinados principios que son básicos para su funcionamiento. Y cuando hablamos de principio, es como el marco donde él se va a mover, del que no se puede pasar. Primero que todo, y lo vamos a explicar más adelante, tenemos la supremacía de la constitución. Segundo, división e independencia de poderes. Y tercero, legalidad de la administración. Cuando hablamos de principio de supremacía de la constitución, y quisiera que todos pudieran ver esta imagen que tengo aquí, para que le sea más fácil la comprensión. Nos encontramos delante de una pirámide. Esta pirámide conforma lo que es el sistema jurídico de un país. En esa pirámide, en la cúspide, tenemos la constitución nacional. ¿Por qué está en la cúspide la constitución nacional y por qué está ella sola? Porque como hablamos ahorita, es la carta magna de todo estado. Ella es única y de ella se desprenden todos los principios de ordenamiento y funcionamiento del estado, pero en ella también están establecidos claramente la forma en la que se van a redactar las otras leyes que jerárquicamente se subordinan a ella y que no, en ningún momento, la pueden contradecir. En Cuba, por ejemplo, que no es este caso que tenemos aquí, tenemos en la cúspide la constitución nacional. Por debajo de la constitución nacional, los decretos leyes, las leyes, por debajo de los decretos leyes, de las leyes, los decretos leyes, después las resoluciones, después las circulares, las instrucciones y las sentencias del tribunal, que son muchísimas, por eso es que están en la base de la pirámide. Pero a donde quiero que lleguen es que la constitución está en la punta de arriba, que es una sola porque en ella se establece el funcionamiento y organización del estado. Por lo tanto, no pueden existir dos. Principio de legalidad. Cuando hablamos de principio de legalidad, estamos hablando de la primacía de la ley. Es por lo que siempre las personas han luchado desde que primeramente se organizaron políticamente, pasaron por lo que eran las monarquías autoritarias, las monarquías absolutas, toda esta serie de estados hasta llegar a lo que es un estado de derecho. Las personas han luchado siempre porque se instituyan las reglas del juego. Las personas siempre han querido que sus derechos sean reconocidos de una manera escrita para que no puedan ser violentados, para que ninguna persona que tenga concentrado el poder pueda cambiarla en determinado momento. Ese es el principio de supremacía de la ley. Y que todos en la sociedad, desde los individuos hasta los órganos de organización, o sea, los órganos de funcionamiento del estado estén subordinados a la hora de actuar a lo que está establecido en la ley. Porque la ley es el freno para el poder. En la ley se establece qué puedo, qué no puedo hacer, cómo lo puedo hacer y las consecuencias o las ventajas que esto me puede traer. Entonces, cuando hablamos de primacía de la ley, cuando hablamos de principio de legalidad, estamos hablando de que todos los poderes del estado, toda la colectividad está subordinada a este marco jurídico que está previamente establecido. Establecimiento del estado de derecho. Eso es el sueño de todo país en desarrollo, establecer un estado de derecho. Y quiero enseñarles otra imagen para que lo comprendan un poquito mejor. Existe un profesor en la Facultad de Indiana de Derechos en los Estados Unidos, que se ha pedido a Torque, que creó una pirámide basándose en lo que es la estructura, o sea, como debe ser instituido un estado de derecho. Tenemos en la base de la pirámide la creencia en el estado de derecho. Y esto es muy importante para el establecimiento de un estado de derecho. Si el pueblo no cree en un estado de derecho, si no conoce un estado de derecho porque nunca ha vivido en él, si no confía en las leyes que están puestas en vigor, entonces no se puede crear un estado de derecho. El pueblo tiene que tener una cultura de lo que es un estado de derecho, tiene que saber cómo funciona un estado de derecho, tiene que saber los requisitos, las ventajas, todas las consecuencias que trae aparejado el establecimiento de un estado de derecho y que sería la garantía para su desarrollo como ser humano. Pero para que esto ocurra, y una vez que la persona tenga esa cultura de lo que es estado de derecho, que vuelva a tomar conciencia que crea en el sistema jurídico, debe de crear un gobierno. Pero ese gobierno debe de responder a las exigencias del pueblo. Y en manos de ese gobierno, el pueblo que tiene la facultad, el poder, va a poner todo para que ese gobierno pueda funcionar en dependencia de los intereses de la colectividad. Pero ese gobierno debe tener un consentimiento por parte de la población. O sea, yo quiero que este sea el tipo de estado que rija aquí y entonces yo voy a hacer todo lo posible porque se mantenga. Y ese gobierno se debe de elegir, debe de ser elegible. Pero, ¿cuál es la manera de instituir un gobierno si no es crear una constitución nueva? Que en esa constitución esté establecido el mecanismo para yo poder elegir la forma de estado que yo quiera. Entonces, esta es la base de la pirámide del establecimiento del estado de derecho. Sin eso, no se puede establecer un estado de derecho. Porque el pueblo en todo momento tiene que creer, tiene que estar consciente del tipo de gobierno que quiere y del tipo de gobierno que va a instituir y que va a solventar todas sus dificultades. Pero seguimos avanzando en la pirámide. Y en la segunda base de la pirámide tenemos lo que este profesor llama, técnicamente en derecho, y no pretendo que se aprendan en la terminología, pero sí les voy a explicar, constricciones institucionales. ¿Qué son las constricciones institucionales? Bueno, sería aquel sistema de organizaciones que van a sostener el estado de derecho. Ya el pueblo cree en un estado de derecho, ya el pueblo quiere instituir un nuevo gobierno con una nueva constitución donde estén garantizados todos sus derechos, pero para eso deben de existir organizaciones que sostengan ese deseo del pueblo. Y aquí tenemos los partidos con las diferentes ideologías. Tenemos por ejemplo también los tribunales constitucionales. Son organizaciones muy importantes para el sostenimiento del estado de derecho porque ellas van a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Y en la cúspide de la pirámide tenemos lo que este profesor llama las constricciones formales. ¿Y qué son las constricciones formales? Si no es la creación de un marco legal nuevo, diferente, que sustituya al anterior, que está en desuso, que es letra muerta, que es arbitraria. Ya tenemos la creencia en un estado de derecho, las personas quieren instituir un nuevo gobierno, un gobierno democrático, un gobierno justo, un gobierno subordinado directamente a la ley. Tenemos creado las instituciones que van a sostener este deseo del pueblo y que van a hacer posible que todo esto se dé a la perfección. Pero no tenemos las leyes, no tenemos una constitución. Entonces tenemos que crear un marco legal que responda a esos intereses del pueblo. Tenemos que crear una constitución democrática. Tenemos que crear una legislatura que responda a los intereses del pueblo. Tenemos que crear un gobierno que responda a los intereses del pueblo. Un poder judicial que no esté subordinado a intereses políticos ni a las agencias del gobierno. Y entonces eso lo creamos todo a partir de una constitución, de un marco legal. Y en esa constitución vamos a establecer entonces las formas de crear las nuevas leyes. Leyes que van a ser responsables de garantizar la convivencia y la dignidad humana en determinado estado de derecho. ¿Cuáles son las instituciones que sostienen el estado de derecho? Bueno, dentro de esas instituciones tenemos un proceso electoral democrático. Y cuando hablamos de un proceso electoral democrático estamos hablando de un proceso justo, de un proceso libre, de un proceso donde exista competencia entre diferentes partidos. Que él que es miembro de un partido pueda presentarse, que ella que es miembro de otro partido pueda presentarse y que sea el pueblo el que pueda elegir libremente. Pero tenemos también la separación, institución de poderes, que ya no voy a hacer énfasis en ella porque anteriormente habíamos hablado. Tenemos los tribunales independientes, que ya habíamos hablado anteriormente también. Tenemos una profesión legal independiente que los abogados puedan actuar libremente y que no tengan para representar a determinada persona que pertenecer específicamente a un bufete colectivo. Eso es muy importante. Tenemos una prensa libre. La prensa, junto con los demás medios de comunicación, son los mecanismos que va a utilizar el estado para que la persona conozca lo que es un estado de derecho, para divulgar esta información. Y a través de ella podemos lograr entonces la concientización del pueblo. La legislatura. La legislatura es la autoridad para revocar las leyes. En manos de la legislatura está el poder del pueblo. El pueblo la instituye, la elige y yo quiero que tú me representes y yo quiero que mis derechos sean estos y que tú los hagas valer. Esta legislatura entonces tiene que tener la facultad de revocar leyes existentes que estén en desuso y de establecer nuevas. Pero tiene que tener la facultad también de crear un mecanismo para revisar las leyes. A través de tribunales constitucionales, a través de distintos tipos de mecanismos que existen. Bueno, en conclusión y en resumen. Un estado de derecho no es la creación solamente de un marco legal. ni es crear ni promulgar leyes. Es un concepto más amplio. Esto requiere la creación de una democracia constitucional en la que los ciudadanos que han consentido en ser gobernados y en participar y en crear un gobierno mantengan a su gobierno obligado a rendirles cuenta. Muchas gracias. La solución que aquí me ha encontrado el derecho. En base a los requisitos que has hablado que debe llevar un estado de derecho, ¿consideras que en Cuba existe un estado de derecho? Te voy a responder con otra pregunta. ¿Consideras tú que en Cuba existe un estado de derecho? Mi criterio personal es que no. En Cuba no podemos hablar de que exista específicamente un estado de derecho. Porque en Cuba lo que hace el gobierno es utilizar el derecho como un instrumento para coadyuvar a las personas, para hacer valer sus principios, sus ideales, para tenerlos en constante jaque, como hablamos en Cuba. En Cuba lo que existe es un estado de leyes. Y cuando decimos que existe un estado de leyes, nos referimos a que existe una cantidad inmensa de leyes que van desde la cúspida de la pirámide con la constitución hasta las sentencias judiciales que son innumerables. Pero estas leyes, como estábamos hablando ahorita, el aparato legislativo, el aparato ejecutivo y el aparato judicial están concentrados todos, estas funciones, en el máximo órgano de poder. Y están subordinados a una sola ideología. La ideología socialista. Declarada irrevocable en la constitución, en nuestro artículo X. Entonces esas leyes, esas plétonas de leyes que existen están puestas en función de los intereses de un gobierno. Gobierno que por más de medio siglo ha estado en manos de una persona. Ahorita cuando hablabas de la pirámide del doctor, ¿no? No solamente las personas deben creer un estado de derecho, deben querer ese estado de derecho, sino que deben existir instituciones que puedan sostener y ayudar a construir ese estado de derecho. Así es alusión a las instituciones jurídicas y a los partidos. Ahí dentro de esas instituciones también nos incluyen las organizaciones de la sociedad civil. Perfectamente, todas. Todas las organizaciones que existan en la sociedad civil van a sostener lo que es un estado de derecho, porque es del pueblo de donde nace el deseo de establecer un estado de derecho. Y si es del pueblo de donde nace el deseo de establecer un estado de derecho, entonces se deben de tener en cuenta, cuando hablamos del principio de democracia, las opiniones del pueblo, las posiciones del pueblo. Y en el caso cubano, en la constitución declara que esas organizaciones son las creadas, es decir, las reconocidas y las que tienen derecho en Cuba son las creadas durante el llamado proceso revolucionario. Es decir, que se desestima en el avance de nuestra sociedad todas las organizaciones que hayan surgido por necesidades de los grupos, de las personas, de asociarse y por tanto no son reconocidas en Cuba. No son reconocidas por lo que estábamos explicando anteriormente. Porque en Cuba existe un solo gobierno y existe un solo partido. Y ese partido es la fuerza motriz dirigente, o sea, del Estado. Ese partido está basado en el principio de socialismo que está reconocido irrevocablemente en la constitución. Entonces, ¿de qué vale tener tantos derechos reconocidos constitucionalmente? Y libertades, sí, las personas. Cuando van a ejercer estos derechos, tienen que subordinarse a ese principio de irrevocabilidad del socialismo. No pueden pensar libremente. Todo el mundo tiene la obligación de pensar por igual. Porque no pueden contradecir lo que está establecido en la constitución por el principio de supremacía constitucional. Entonces, es ahí donde estas organizaciones de la sociedad civil jugarían junto con los partidos y demás instituciones jurídicas un papel trascendental en el establecimiento de un Estado de Derecho. Porque del pueblo es de donde nacen las verdaderas preocupaciones, las necesidades. El pueblo es el que conoce realmente lo que necesita. Pero en el pueblo es donde está el poder. Ajá. Entonces, yo tengo una pregunta. Supuestamente, pues, 8 millones de cubanos votaron porque el socialismo es irrevocable. Entonces, yo me pregunto cómo la gente puede autocensurarse, auto... vamos, ¿cómo decirte? La gente se está torturando a sí mismas. O sea, ellos mismos están imponiendo algo que no es a favor de ellos, sino en contra de ellos, están, como aquel que dice, luchando contra ellos mismos. Luchando contra la corriente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el pueblo está de acuerdo? Que los exploten, que los humillen, que no... yo no entiendo. Porque nunca ha vivido en un Estado de Derecho. Porque no conoce lo que es un Estado de Derecho. Porque nunca se han reconocido sus derechos humanos. Bueno, históricamente, el pueblo de Cuba ha estado subordinado a los intereses de un gobierno. Desde que triunfa... o sea, antes del triunfo de la revolución, con la inauguración de la neocolonia, hubo una serie de partidos que hicieron una pila de intentos políticos por establecer lo que era la democracia. En el 1940, por ejemplo, se instituye por primera vez la constitución más democrática que ha tenido la historia de Cuba. Pero, sin embargo, no pasó a la historia. Quedó como letra muerta. Cuando triunfa la revolución, el pueblo de Cuba todavía tenía aquella idea, aquel sueño de la independencia y de la democracia. Y lo puso en manos todo de un gobierno. Pero como que nunca ha vivido en un Estado de Derecho, y ese gobierno nunca reconoció los derechos de las personas como derechos fundamentales, ni los garantizó, el pueblo no tiene la cultura. Y como veíamos ahorita, lo primero que tiene que existir es una conciencia de que cosa es un Estado de Derecho. Y evidentemente, el cubano no sabe lo que es un Estado de Derecho. Nunca ha vivido en él. No cree en lo que está establecido. Bueno, hasta aquí el debate. Ha sido un inmenso placer poder compartir con ustedes todos mis conocimientos acerca de lo que es un Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.